hola hola buenas noches me escuchan buenas noches si se escucha ok perfecto bueno tengan buenas noches igual ahorita se va incorporando los demás compañeros la idea es comenzar puntual es verdad igual estamos a las 8 de la noche así que bueno para todos igual verdad la más cordial bienvenida en nombre del centro de formación profesional de inglés corporativo pues estamos nuevamente acá verdad si recuerden vea que este es un esfuerzo que hacen ustedes verdad un esfuerzo que todos hacemos verdad y esto pues es una inversión que están realizando a corto o largo plazo porque si tienen este conocimiento ustedes van a poder optar a mejores oportunidades de empleo trabajo van a poder poder hacer sus proyectos personales y también van a mejorar la calidad de vida tanto de sus personas sus conocidos verdad también de su entorno colaborativo comunidades digitales comunidades físicas presenciales y pues esto pues como les digo verdad cuando a mí me preguntan mide y por qué tengo que estudiar inbound marketing porque tengo que ver la parte de la economía digital yo les digo sencillo porque es de las industrias más de las que más están creciendo y hay muchos clientes y hay clientes verdad por todos lados por doquier pero como les digo hasta cierto punto es una barrera de entrada si no tenemos el conocimiento y hay personas que se especializan en esto y nosotros queremos compartirles un poco de nuestra experiencia para que ustedes puedan hacer sus propias validaciones sus propios procesos etcétera etcétera sí bueno el día de ayer compañera jocelyn que estuvimos haciendo si nos comparte ahí verdad su argumento y hola hola buenas noches bueno estuvimos viendo parte de conceptos claves de inbound marketing estuvimos también viendo las automatizaciones descubrí también lo que usted decía de economía azul digital que somos nosotros acá en el salvador eso fue interesante para mí también estuvimos conversando un poco sobre el site project y nos estuvo compartiendo un poco de los conocimientos también de esta persona que se llama ceruda luego vimos la parte de cómo se armaban las automatizaciones cuáles eran los procesos los formularios la base de datos y la contestación automática perdón y de ahí a usted nos compartía algunas herramientas de automatizaciones como sapiens make y un poco de gabriel neumann también creo que fueron a la parte de las mediciones cuantitativas y cualitativas también vimos esa esa parte y creo que eso eso es un aporte ok bueno en ese orden de idea verdad así como nos compartió la compañera el día ayer verdad estuvimos analizando estuvimos dándoles algunas recomendaciones sugerencias y eso ese conocimiento específico verdad yo siempre digo primero piensen que un negocio verdad si resolvemos problemas si resolvemos necesidades si queremos verdad eh ayudar verdad a nuestros consumidores beneficiarios clientes queremos ayudar a nuestros colaboradores pero si ustedes verdad se ponen en los zapatos ya sea de la empresa ya sea su proyecto personal profesional tienen que pensar como un sistema si un sistema porque porque un sistema se está alimentando está creciendo un sistema tiene factores elementos internos externos exo externo entonces en la cultura de las empresas en la cultura de las empresas de base tecnológica más que todo en eeuu los las personas verdad con este chico dicen voy a montar el mejor sistema local o global porque les explico esto porque todo el esfuerzo que usted haga en marketing digital en inbound marketing automatización de marketing no va funcionar perfectamente si no tiene un sistema que garantice esos procesos que sean efectivos esos procesos que sean rentables entonces qué es lo que qué es lo que yo planteo verdad es que ustedes monten sus propios sistemas o garanticen que se cumplan esos sistemas para qué les va a servir un sistema para la para el canal de adquisición de clientes para el canal de distribución para el canal de fidelización para todo les va a servir entonces quiénes son o qué elementos yo sugiero verdad para montar un sistema con inbound marketing es apalancarse del mejor talento que hay en el mercado si en el mercado me refiero en el mercado de las soluciones tecnológicas el talento salvadoreño otra cosa para tener un mejor sistema es apalancarnos verdad de los mejores programas las mejores tecnologías dominar la tecnología otra sugerencia es que tenemos que dominar también el flujo de caja verdad saber que por ejemplo los egresos ingresos saber esos tecnicismos y también apalancarse del dinero si entonces el dinero verdad me refiero verdad si hay apoyo verdad de capital capital semilla reembolsable no reembolsable asistencias técnicas hay muchas formas de apalancamiento si entonces como les digo de nada va a servir que tengamos las mejores conocimientos de marketing que tengamos las mejores procesos que tengamos parametrizaciones de conocimiento si no tenemos un sistema que pueda soportar todas nuestras transacciones comerciales en ese sentido cuando nosotros vamos a hacer negocio si nosotros trabajamos para un tercero o trabajamos para nosotros mismos el sistema nos va a dar los resultados si es bien difícil por ejemplo yo hace poco hablaba con un compañero verdad que ellos han venido a invertir acá en el salvador y le decía fíjese que yo creo que le falta a usted definir como su canal de adquisición adquisición de clientes no sé no sé no sabemos de dónde viene necesita hacer publicidad para captar la atención de las personas nuevos clientes y me decía no es que así funciona es que yo así así lo lo compré el negocio y está bien tenemos ingresos y que tenemos acá pero como les digo ese tipo de mentalidad verdad es la que no hace crecer a las empresas si yo conozco gente de venture capital de vice gente de vc gente de vc gente de vc empresas de vc vc que apoyan empresas de bass te quieren que apoyan empresas de esas personas tienen bien claro eso los sistemas sin marketing o sea 100 sistemas no hay paraíso verdad sin marketing tampoco hay sistemas entonces es una fusión los mejores sistemas yo ahorita por ejemplo trabajo con programadores de dentro de fuera del país y esta gente no sabe cómo montar un sistema, imagínense no saben cómo montar un sistema son ingenieros, son técnicos yo lo primero que hago ¿cómo desarrollamos este proceso? ¿cómo implementamos? entonces, los sistemas juegan un papel importante en el marketing ¿sí? entonces, haciendo esa acotación, haciendo esa aclaración ¿verdad? nosotros, ¿verdad? vamos a ir en el orden, ¿verdad? de las cosas ¿verdad? y vamos a ir ya a las prácticas ¿sí? ¿me confirman por favor? ahorita voy a proyectar pantalla ¿me confirman por favor? ahorita estoy proyectando ¿sí? confirmado bueno estamos en la sesión 3, ¿verdad? igual ya les hacíamos la acotación algunas sugerencias de que marketing sin sistemas un sistema, ¿verdad? puede ser digital, un sistema puede ser manual yo conozco empresas que manualmente hacen muchos procesos y yo digo, increíble está súper increíble conozco personas de tortillería, jucusería que han montado un sistema manual y digital, ¿verdad? con WhatsApp Business, los pedidos con la parte, ¿verdad? de cobro, ¿verdad? también y yo digo, está bien ¿sí? pero lo que ahorita está en boga lo que ahorita pues está las tendencias, ¿verdad? en el mercado es dominar la tecnología la gente que domina la tecnología está tres pasos adelante ¿verdad? así se los digo tres pasos adelante que todo, ¿sí? ¿por qué dominar la tecnología? por lo menos lo mínimo que les digo yo tienen que saber las empresas que hay diferentes tecnologías, ¿verdad? para hacer marketing automatizado por ejemplo en tecnologías en programación o en aplicaciones móviles ya sea aplicaciones de escritorio web app tenemos por ejemplo javascript tenemos node.js para mí son de las mejores ¿verdad? esos nosotros le llamamos stack o herramientas en español stack de tecnología por ejemplo cuando yo le digo a un programador ¿qué tecnología manejas? ¿qué stack de tecnología? ¿qué herramientas? él me dice mira yo te domino Zapier te domino Integromatic que ahora es Mail te domino la API de Mailsheet por ejemplo puedo sincronizar la API de Mailsheet que es para hacer envíos de correos masivos te domino por ejemplo Flutter o Flutter ¿verdad? así como se le llama te domino por ejemplo Angular React Native React.js que son para nosotros una de las mejores ¿verdad? estos stack entonces ese entendimiento esa comprensión es lo que les hace ganar el mercado así yo incluso conozco al departamento ¿verdad? hay algunos compañeros que trabajan en una startup que se llama Marapi tal vez ya lo han escuchado es un unicornio de Colombia y ellos ellos dominan la tecnología o sea ellos o sea hasta con los ojos cerrados ¿verdad? les hablan de las bondades como lo aplican etcétera entonces ¿qué recomendaciones doy? dominar saber por lo menos que existe eso y que nos podemos apalancar ¿sí? bueno estamos en la sesión 3 ¿verdad? estamos ahora igual en la comprensión del fundamento del inbound marketing y bueno también ahí ¿verdad? les hablaba un poco ayer de los procesos el entendimiento ahorita vamos a ver un poco de las buenas prácticas ¿verdad? de los conceptos claves y el embudo de conversión ¿verdad? ¿sí? ahora vamos a profundizar un poquito en eso pero también vamos a profundizar en el buyer persona ¿ok? entonces ayer ¿verdad? solo se me escapó ¿verdad? hacer quizás como una recomendación ¿verdad? que aquí lit es así es así ¿verdad? se escribe lit l-e-a-d-s ¿verdad? sé lo que acá ¿verdad? creo que un pequeño una pequeña confusión ¿verdad? en escritura pero igual ¿verdad? entonces lit así se escribe ¿verdad? ¿sí? entonces esa es la pequeña recomendación ¿verdad? luego entramos por acá ¿verdad? nos quedamos ¿verdad? en proceso ¿sí? en captación de lit ¿sí? entonces ¿qué es lo que yo ¿qué es lo que yo puedo aportar en estos conceptos? ¿verdad? como les digo no vamos a profundizar en todo pero siempre recuerde que esto o sea para que usted lo entienda o cuál es la practicidad de esto ¿sí? que lo vaya validando aquí ¿verdad? en GPT ¿verdad? ¿sí? entonces por ejemplo no sé si visualizan la pantalla de GPT ¿sí? sí sí ok entonces acá podemos apalancarnos ¿verdad? o sea apalancamiento así como decía Robert Kiyosaki es utilizar la tecnología ¿verdad? acá le pongo ¿cómo implementar este conocimiento para vender 10 carros ¿verdad? usado ¿verdad? en El Salvador dame dame 5 ideas 5 estrategias de venta eh actúa como un negociador del FBI ¿verdad? solo a términos de ejemplo ¿sí? si ustedes miran ¿verdad? me entendió el PRONCE ¿sí? o el la o la indicación ¿verdad? ¿sí? entonces permítanme entonces ¿qué información me dio? dice que dice como de lenguaje bla 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 identifica el segmento de tus leaps ¿sí? o de tus prospectos ¿está acertado? sí proporcionar información valiosa el lead nurturing se basa en el desarrollo de relaciones y la confianza proporciona información relevante establecer una comunicación con los prospectos sí ofrece pruebas de manejo y demostraciones es genial ¿verdad? crea ofertas personalizadas entonces esto como les digo toda la mayoría de conceptos que estamos abordando ¿verdad? en los conceptos claves de Invo Marketing y de de esta metodología innovadora son procesos ¿sí? entonces lo que puede hacer usted ¿verdad? como les digo ¿verdad? vivan su propia experiencia no me crean a mí crean su propio discernimiento miren lo que está funcionando qué es lo que no funciona y practiquen en esta herramienta ¿sí? yo aquí le di por ejemplo un 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 bien bien diferente ¿verdad? entonces y nos puede ir ejemplificando un poco más ¿sí? entonces cuando yo hablo de proceso de compra ¿verdad? son las fases dice de una persona desde que se da cuenta que tiene una necesidad hasta que adquiere un producto o servicio para resolverlo que exacto entonces el proceso de venta entonces yo pongo acá voy a hacer otro ¿sí? recuerden que ahorita esta es la moda y se los enseño a nivel práctico para que le tomen interés y creen su cuenta también ¿sí? bueno vamos a ver vamos a decir compañera Jesselyn 7 está por ahí sí aquí estoy vaya en su caso ¿verdad que usted trabaja en un emprendimiento de reparación de vehículos? si me recuerdo no recuerdo sí sí bueno estaba porque ahorita ya estoy en transición de cambiar de trabajo entonces bueno el dueño tuvo algunas situaciones ahí entonces va a tener que cerrar porque se va a ir del país entonces no quiere dejarlo él solo y así ¿verdad? ahorita estoy cambiándome pero no sé hágame alguna pregunta porque hasta el momento el taller está funcionando bien entonces si gusta me dice o sea en qué idea quiere emprender para hacer el ejemplo es que para eso le estaba solicitando su cordial apoyo bueno ahorita el trabajo que estoy aplicando es para recepcionista de unos apartamentos entonces es como una constructora o de real estate algo así ajá es TP creo que es TPS ADCB vaya entonces vaya vamos a poner así un ejemplo crear un embudo AIDA AIDA verdad que es como una metodología verdad de un proceso de venta para vender apartamentos de lujo o normales son hola hola vaya para vender apartamentos apartamentos para personas de clase media vamos a ver detallar detallar cada respuesta siendo claros máximo tres a cuatro palabras va entonces yo aquí lo que hice un pronx cualitativo y cuantitativo verdad cualitativo es porque doy un argumento y lo cuantitativo se refiere a las variables verdad tres y cuatro verdad cuando incluyo números ahí ya es la cantidad si entonces en ese sentido verdad por ahí vamos a ver si nos resuelve verdad la herramienta permíteme ahorita está pensando está procesando la información verdad entonces si ustedes miran acá verdad me detalla que 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 puedo hacer para vender estos apartamentos si y como les digo no es algo que ahorita es improvisado lo que estoy haciendo en verdad los pronx y las respuestas entonces en el caso de la compañera jose en verdad siete ella ya tiene una estrategia dice que puede hacer anuncios creativos informativos en las redes sociales dice para llamar la atención que esta es como la primera fase del embudo de venta llamar la atención las publicaciones en redes sociales instagram facebook twitter la publicidad en los periódicos ahora es la pauta digital verdad interés como va va a agarrar interés verdad con sus clientes o va a ganarse la atención el interés de sus clientes fotos de alta calidad de los departamentos está súper acertado descripciones detalladas ubicaciones testimonios de los clientes satisfechos como desperta el deseo para que la gente compre verdad o vaya a visitar los apartamentos visita virtual 360 realista dice beneficio destacar los beneficios la virtud de verdad la confianza la seguridad la ubicación etcétera la acción como la gente va a tomar acción verdad por ejemplo apartamentos en residencial el ángel verdad en aguachapán quieres saber quieres tener una casa propia llámano verdad o quieres visitar en un lugar tranquilo llámanos ahora y haz su reservación al número 503 7844 2547 no llamen verdad es ficticio entonces las opciones de financiamiento entonces si ven si ven acá nos hizo una estrategia ¿sí? sencilla clara en menos de 11 segundos en menos de ese tiempo verdad porque es importante que sepan que aquí pueden hacer estos procesos ¿verdad? estamos hablando de los conceptos claves de Inbound Marketing ¿sí? entonces este proceso ¿verdad? de venta ¿verdad? yo acá se los hice con un ejemplo del método o un embudo el AIDA que ustedes lo pueden aprovechar ¿sí? entonces eso ¿verdad? como les digo a nivel de comentario ¿verdad? les puede servir ¿sí? luego tenemos dice el proceso de compra ¿verdad? igual ¿verdad? las personas ¿verdad? cuando uno va a comprar ¿verdad? es un proceso de comunicación ¿sí? ¿quién gana ese proceso de comunicación? acá vamos a poner ¿verdad? vamos a hacerles el ejemplo ¿verdad? para irlo irle dando fonda por acá ¿por qué? ¿por qué compran? le vamos a poner ¿por qué compran las personas apartamentos vamos a ver acá se bloqueó ¿verdad? entonces si ustedes visualizan ¿verdad? no 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 me salió ¿verdad? el PRONCE entonces yo le doy regenerar ¿verdad? vamos a ver ahora sí lo agarro dice dice que compran por estabilidad por inversión a corto plazo estabilidad financiera dice necesidades familiares autonomía entonces toda esta información es un proceso o se puede transformar a un proceso de compra ¿sí? el por qué las personas compran ¿sí? entonces lo que hago yo es hacer los PRONCE hacer las delimitaciones y ustedes vean tienen que tener conciencia y ver cómo lo van a aplicar ¿sí? vaya hasta acá no sé si tienen alguna pregunta estimados compañeros no Wendy tiene alguna pregunta alguna duda Carlos compañera Daniela Vilanova todo claro bueno vaya entonces bueno continuando ¿verdad? tenemos también el lead scoring lead scoring dice que es una calificación es una técnica de marketing automatizado entonces acá yo les recomiendo ¿verdad? igual ¿verdad? todos estos temas ¿verdad? donde tenga que ver con automatización ¿verdad? no le tengan miedo ¿verdad? pero sepan que hay especialistas de automatización el día de ayer les hablaba de Gabriel Neumon es un buen compañero de nosotros ¿verdad? que le gusta ¿verdad? el salvador y también ha apoyado y nos apoya ¿verdad? eso a nivel personal ¿verdad? en los temas de automatización y les digo hay personas que se especialicen en esto ¿verdad? no se compliquen a veces de decir no es que yo nunca voy a poder hacer una automatización no si tiene el dinero ya sea usted a nivel personal a nivel de empresa contrate a las personas ¿sí? que sepan de eso ¿sí? uno si no puede cocinar ¿verdad? contrata a alguien o compra la comida ¿verdad? entonces tenemos que ser conscientes que si no dominamos la tecnología hay personas que son maestras en esto ¿sí? y tenemos que apalancarnos como yo les decía al principio de los mejores sistemas o el mejor talento ¿verdad? que forma parte de un sistema comercial y que puede tener buenos resultados ¿sí? también tenemos este concepto ¿verdad? que se llama lead nurturing ¿cómo se pronuncia? lead nurturing lead nurturing ¿sí? entonces acá igual ¿verdad? ¿qué es lo que hace estas técnicas ¿verdad? por acá ¿verdad? ok Wendy sí dice lo estamos escuchando para empaparnos del tema excelente bueno con esta técnica ¿verdad? como les digo ¿verdad? esto es bastante bastante ya implementación ¿verdad? con la gente de backend ¿sí? entonces para los compañeros ¿verdad? que tienen que saber por lo menos que existe esto ¿verdad? entonces acá vamos a poner ¿verdad? les voy a hacer un bronze vamos a poner que es un desarrollador backend y que funciones que funciones realiza para automatizar automatizar procesos con la API la API por ejemplo ustedes tienen que saber que cuando yo quiero hacer un proceso de venta en línea yo me tengo que conectar la API es como un conjunto de código o un conjunto de configuraciones que se pueden por ejemplo yo ahorita estoy ocupando un servicio que es de chat GPT ¿verdad? y hay personas que lo pueden usar a través de una API o es como un intermediario ¿sí? entonces aquí le voy a poner la API de Zapier Zapier recuerden que es un programa de automatización Mate es otro programa de automatización les hablaba también de MateSheet este es otro programa de automatización de correos electrónicos les hablaba de Twilo ¿verdad? Twilo y quiero ver solo esto ¿sí? entonces este Bronx sería bueno que puedan anotar lo que les resulta interesante y lo pueden seguir especializando ¿sí? entonces acá nos dice ¿verdad? que permítame dice un desarrollador backend es un profesional que de la programación que se especializa en mantenimiento de software ejecuta ¿verdad? hay actividades en el servidor en contraposición de desarrollo frontend o frontend y bla 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 entonces acá esos son algunos de los servicios que nosotros podemos hacer ¿verdad? con terceros ¿verdad? ¿sí? y que lógicamente ¿verdad? esto tiene un costo ¿verdad? ¿sí? recuerden que nosotros es como si yo quiero que me me vayan a dejar ¿verdad? o contratar un taxi esto es similar ¿verdad? entonces todos los servicios ¿verdad? en automatización tienen un costo y no todo ¿verdad? o sea es gratis ¿verdad? después dar una prueba gratis pero les recomiendo ¿verdad? que igual recuerden que esto es una inversión ¿verdad? no es un gasto es una inversión en usar estas herramientas ¿sí? vaya luego acá dice ¿verdad? que una función que hace el backend o el programador backend estos son como los más son las personas que miran código los que programan ¿sí? entonces integrar la API dice dice que puede integrar servicios como Zapier, Macy, Twilio y Mate esto dice que comprender la documentación y bla 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 gestionar certitudes y respuestas con esto es con una parte de los endpoints o la parte de los de las urls manipulación de datos implementación de la lógica de negocio manejo de errores en resumen en backend es responsable de integrar y utilizar a Zapier Macy entonces esto es importante que sepan ¿verdad? por ejemplo cuando yo he visto anuncios publicitarios dicen queremos alguien que haga aplicaciones móviles que las haga bonitas y que pueda hacer automatizaciones por ejemplo pero no dicen en qué en qué tecnología entonces estos son stack de tecnología ¿verdad? o conjunto de herramientas que funcionan con los stack y que los programadores ¿verdad? como les digo son inteligentes ¿verdad? no van a aplicar a un lugar donde no sepan qué es lo que están haciendo y como les digo respetuosamente las personas que que no saben de tecnología ni ni los programadores aplican esos trabajos ¿por qué? porque un programador dice ah yo ya puedo Zapier ya puedo automatizar con Inbound Marketing con Zapier entonces les voy a colocar por acá permítanme les voy a les voy a colocar ¿verdad? lo de Zapier ¿verdad? ese es uno de los programas súper súper innovadores ¿verdad? que ustedes ¿verdad? yo se los recomiendo por ejemplo que es una herramienta no code o low code que es como no necesita mucho mucho conocimiento ¿sí? pero si necesitan tener unas bases mínimas de ingeniería bases pequeñas ¿sí? me avisan si miran mi pantalla ¿sí? sí vale entonces Zapier ¿verdad? como les digo Zapier conecta un montón de servicios ¿verdad? entonces vamos a ver ejemplo de automatización vale entonces si ustedes miran por acá ¿verdad? permítanme vaya si ustedes visualizan permítanme estoy buscando un ejemplo de automatización quiero ver aquí está ¿sí? entonces no sé si visualizan esta imagen ¿sí? de Zapier está cargando por aquí cargó un poco ¿sí? acá por ejemplo están automatizando permítanme vamos a ver si cargó vaya acá se lo voy a mandar ¿verdad? acá el chat para que lo copien ¿verdad? para que lo lean o lo puedan visualizar en diferido o lo puedan ver ¿sí? entonces ¿qué es lo que nos hace la explicación acá ¿verdad? acá nos explica como paso a paso ¿verdad? de cómo automatizar ¿verdad? ¿sí? por ejemplo acá está automatizando Webflow Airtable Slack y otra aplicación ¿sí? entonces lo que hace esto es conectar algo así ¿verdad? ¿sí? esto lo va arrastrando ¿verdad? por aquí lo encuentra va arrastrando esto voladito ¿verdad? y cada codicita de esta se conecta con un código es bien divertido así se lo digo no nosotros ¿verdad? Gabriel Neumann del Tecnológico de Monterrey ¿verdad? a nivel personal nos lo enseñó y ahí pueden ver la conferencia en el canal de Gabriel Neumann ¿verdad? y no es para hacer de publicidad pero es una de las personas bien respetables ¿verdad? y me enseñó una integración de un cobre de una factura y cómo conectaba la factura electrónica con un servicio de esto ¿verdad? él como les digo no es que tenemos tener tenemos que tener un gran conocimiento pero por ejemplo ustedes le dicen a un programador mira yo quiero que me hagas esto con Mail si no me lo puedes hacer con Mail hacerlo con Zapier hacerme la integración de WhatsApp de un mensaje de WhatsApp una autenticación en Twilio y que me mande mensajes automáticos entonces con esto ustedes pueden solucionar problemas súper complejos de mandar correos electrónicos de mandar recordatorios de hacer cobre de factura o sea tiene muchas utilidades ¿sí? vaya entonces volvemos por acá y vamos a a lo del siguiente tema ¿sí? entonces ya explicamos acá los conceptos claves ¿verdad? un poco ahí ¿verdad? entrando en materia ¿verdad? acá igual dice aquí están los ejercicios ¿verdad? el inbound marketing ¿verdad? ya hablábamos de esos procesos ¿verdad? como atraer convertir cerrar y deleitar entonces yo les recomiendo ¿verdad? esto vamos a profundizar mañana un poquito más en esto que estos procesos usted puede hacerlo de manera intuitiva ¿sí? pero si tiene conciencia que esto existe puede aumentar sus posibilidades ¿sí? entonces si nosotros tenemos conciencia que esto existe podemos mejorar ¿verdad? él dice es mejor conocer las reglas del juego ¿verdad? y aprender a jugar ¿verdad? siempre en el perfecto orden y pues cumpliendo pues con todos los valores éticos las normativas etcétera entonces nosotros tenemos que tener conciencia que en internet hay de todo ¿verdad? ¿sí? hay clientes pero también hay gente que anda pensando cómo va a molestar a una empresa uno también tiene que saber un poquito incluso me recuerdo que en una clase les enseñé pero no fue con este grupo les enseñaba buenas prácticas de ciberseguridad para inbound marketing incluso lo vamos a ver también que era cómo redactar una contraseña un poquito compleja pero a la vez segura si hacemos una inversión imagínate dos mil dólares y nos hackean la cuenta la banean nosotros por lo menos tenemos que saber que nuestra inversión va a estar segura ¿verdad? es como tener un candado ¿verdad? triple candado para esa pequeña inversión ¿sí? entonces acá ¿verdad? vamos al tema ¿verdad? al buyer persona ¿sí? el buyer persona desde mi concepto de publicista ¿verdad? para mí como analista para mí son datos datos me refiero a información ¿sí? entonces por acá ¿verdad? les voy a proyectar ¿verdad? ¿sí? miran mi pantalla ¿sí? sí ok entonces el buyer persona para mí es un bloque de información es un bloque de información o donde se concentra esa información entonces en algo práctico entonces tenemos que si queremos hacer marketing tienen que hacerse un curso yo les recomiendo que hagan un curso aunque sea sin diploma o con diploma en edx edx.org ¿por qué? porque cuando ustedes tienen las bases tienen los fundamentos es como la naturaleza la naturaleza tiene sus bases y fundamentos el planeta funciona con bases y fundamentos pero si nosotros no sabemos los fundamentos yo voy a suponer yo voy a creer yo voy a decir yo creo que esto es así no todo en el planeta tiene una razón incluso decía Voltaire nada existe sin causa o sea qué quiere decir que hay un sistema inteligente dando equilibrio a los todos los ecosistemas a los reinos verdad así como decía la naturaleza incluso los reinos imagínense se manejan incluso en programación hay conceptos parecidos a la parte biológica también de la naturaleza hay una cosa de los reinos que se maneja en una en unos software bien especializados de autenticación como Kiklo y acá en el Bayer Persona lo que ustedes tienen que saber es que dónde se concentra esa información o cómo vamos a organizar la información ¿sí? imagínense que en una sociedad las personas que me compran a mí yo tengo que saber aproximadamente ¿verdad? de dónde vienen esas personas ¿sí? y acá por eso este es uno de los personas más más respetadas ¿verdad? en la industria del análisis de la información y de la estadística dice es mejor tener una respuesta aproximada a la pregunta correcta que una respuesta exacta a la pregunta equivocada ¿sí? entonces cuando alguien dice mis clientes son de Santa Tecla entonces esa es una respuesta general entonces si nosotros queremos hacer un Inbound Marketing efectivo focalizado estratégico táctico rentable y toda esa retórica nosotros tenemos que pensar en datos específicos datos que estén sustentados en información entonces por ejemplo yo leí el estudio más reciente que hacían ¿verdad? del estudio demográfico socioeconómico entonces se mantienen las variables entonces que los lugares donde hay más poder adquisitivo ¿verdad? ya vamos entrando en materia para explicarles el Bayer Persona es San Salvador Santa Tecla San Miguel entonces la mayoría del comercio se mantiene en Santa Tecla y la Libertad imaginen Santa Tecla y la Libertad entonces ¿qué indicio me da eso a mí? que mi Bayer Persona tiene que ir enfocado si yo estoy en esos sectores tengo que ver dónde lo enfoco ¿sí? o dónde focalizo ese negocio ¿sí? entonces el Bayer Persona como ya les decía mamalucha los publicistas que hicieron mamalucha no piensen que fueron al azar esa idea no ellos sabían que ¿cómo se dieron cuenta? a través de las cámaras de seguridad a través de los tiquetes a través de el nombre de las personas entonces ellos recopilaron los datos ¿sí? con normativa no crean así recopilaron datos y dieron llegaron a una conclusión dijeron el 60 el 70% de personas que compran en nuestro establecimiento comercial son mujeres y tenían un perfil biológico un perfil social un perfil demográfico y le pusieron mamalucha ¿sí? entonces y la gente de verdad se identifica es como el efecto espejo si yo miro a alguien que se parece a mí a veces me dicen a mí mire es que usted parece parece daddy yankee y me dicen ¿por qué le digo? ah es que usted se peina así entonces a mí ya me pusieron un buyer persona la verdad yo no lo pedí pero me hicieron esa metáfora ¿sí? entonces el buyer persona es como yo agrupo esa información para sacarle un provecho ¿sí? un provecho comercial y claro sin faltar ningún ninguna normativa no de una manera bien transparente ¿sí? entonces ¿para qué nos sirve el buyer persona? atraemos clientes los fidelizamos creamos contenido de valor creamos estrategia de venta visualizamos otras oportunidades planificamos estrategia entonces acá no sé si compañera Jocelyn Castro se encuentra por ahí hola hola compañera Jocelyn Castro se encuentra por ahí hola hola sí tenía problemas con activar el micro pero sí aquí estoy entonces si vos estás creando un buyer persona ¿sí? entonces ¿qué ejemplo les podría dar a los compañeros? ¿sí? entonces el buyer persona es un personaje ficticio ¿sí? entonces si yo quiero vender vamos a poner un ejemplo práctico si yo quiero vender un producto exclusivo que sean zapatos para oficina por ejemplo ¿dónde o cómo o con qué cómo identificarías ese buyer persona? ahorita estamos improvisando ¿verdad? ahorita no crean que ya lo teníamos planificado no estamos improvisando para que miren ustedes lo práctico que puede ser esto y cómo le sacamos provecho ¿sí? ok me decía para zapatos de oficina exclusivos exclusivos sí para personas que les gustan dar bien presentables que son personas por ejemplo te voy a dar más los requerimientos pueden ser personas que trabajan en edificio en el World Tree Center pueden ser personas que trabajan en Millennium Plaza o sea son personas que es su carta de presentación ¿sí? entonces ¿cómo harías ese buyer persona usando esta variable ¿verdad? que acá estamos haciendo ¿verdad? o estamos explicando ok bueno para definirlo bueno ya ya lo tengo definido porque es un es un público objetivo bueno exclusivo el que voy a llegarle ya empecé por ahí y son específicamente vamos a ir por mujeres para por mujeres que bueno es que ya mi hámster comenzó a entonces te voy a ir ayudando son mujeres ¿sí? entonces estas mujeres ¿verdad? ahorita estamos haciendo como ordenando las ideas son mujeres ¿verdad? las que compran entonces esas mujeres ¿verdad? ¿qué nombre crees que les podemos dar? o sea un nombre ficticio ¿sí? a esas mujeres ¿verdad? son mujeres que se levantan a las seis de la mañana a cocinar son mujeres ¿verdad? que les toca pesado ¿verdad? son mujeres de familia son mujeres ¿verdad? que son que les gusta andar a la moda entonces ¿cómo o qué nombre le darías? un nombre ficticio ahorita no importa el nombre lo que importa es como dar el concepto para que los compañeros miren que podemos jugar en varias canchas ¿verdad? varios escenarios ¿sí? no sé se me viene a la mente ocupar palabras en inglés como fancy vaya fancy ¿qué significa fancy? solo para más o menos dar aclarar ahí los puntos ¿sí? como algo piquis o sea algo así vaya entonces vamos a poner a señorita todos somos fancy ¿sí? entonces ese concepto entonces fancy ¿qué color o con qué color lo puedes identificar? con un color blanco azul rosado no sé creo que me fuese por un negro vaya entonces todos somos fancy entonces el nombre del buyer persona se va a llamar fancy ¿sí? entonces acá no sé si visualizan ¿verdad? creo que sí ¿verdad? permítanme permítanme va entonces acá esta señora ¿verdad? acá ¿verdad? no sé si la visualizan pero permítanme va entonces esta señora que sale por acá ¿verdad? en el ejemplo del buyer persona se llama fancy ¿sí? acá se llama María Isabel que es como la persona ¿verdad? el personaje pero se llama fancy ¿verdad? fancy ¿sí? fancy fans fancy fans ¿sí? entonces hasta podemos hacer un comercial todos somos fancy fans compra tus zapatos corporativos al 1, 2, 3, 4 ¿sí? entonces ya le pusimos nombre al buyer persona y se llama fancy fans ¿sí? ajá parece así hay una novela que decía Patty Packs pero aquí es fancy fans ¿ok? entonces ¿qué variable vamos a estudiar de estas mujeres ¿verdad? ya tenemos el nombre fancy fans y acá las variables son cada cajita de estas ¿sí? dice ¿qué canal de comunicación tiene fancy fans en el área de San Salvador Santa Tecla? ¿cómo se comunica ella? Jesselyn ¿cómo te imaginas que se comunica? tiene un iPhone tiene un Android tiene un iPhone usa todo el equipo de Mac ajá cabal sí yo conozco su computadora sus Airpods y todo pues el equipo digital en ese sentido ok entonces ya tenemos la información de fancy fans ¿sí? entonces ¿qué edad tiene? ¿tiene 20 años? ¿tiene 30 años? o sea ¿qué edad? dan un rango aproximado ¿sí? me diría desde los 25 a a 40 quizá va 25 a 40 ya tenemos el nombre ya sabemos que se comunica por por o sea con marcas ¿verdad? como Apple que ¿dónde ¿dónde lee información? ¿dónde lee noticias? ¿dónde crees que lee toda esta esta data? de los anuncios ¿dónde se comunica con sus amigas con sus otras amigas fancy fans etcétera etcétera a través de las redes sociales creo que utilizaría whatsapp podría utilizar telegram también ok entonces dispositivo celular y computadora metas y objetivos ¿qué metas tiene ella? hacer más dinero ser feliz educar a sus hijos ¿qué metas o puntos en común crees que tiene? en la vida fancy form podría ser ser una una chica valiente que demuestre empoderamiento femenino no sé un experto en cerrar negocios y que no sé justo como dice compartir tiempo de calidad con su familia yo lo aplicaría con familia amigos excelente excelente bueno entonces los compañeros yo sé que se están preguntando ¿para qué sirve esto? ¿cuál es el chiste? ¿cuál es la finalidad? ¿cuál es el propósito? ¿sí? con esta con esta ficha que estamos improvisando ahorita ¿verdad? y la estamos llenando ¿verdad? a nivel en la imaginación quiero que eh ustedes ¿verdad? cuando van a hacer la pauta publicitaria ustedes van a buscar este perfil en la segmentación de Facebook ¿sí? lógicamente ahorita pues por el tiempo no podemos hacerlo bien extendido pero con esto yo si yo tengo un buyer persona yo tengo que transformar esta información a variables de Facebook ¿sí? para yo poder venderle a todas esas Fons y Fons de Santa Tecla Fons y Fons de San Salvador ¿sí? entonces eso es lo que hace y aquí todavía le ponemos le vamos a poner la cerecita al pastel ¿qué días tienen dinero Josely? vos tú eres Fons y Fons ajá ¿qué días tienen dinero? nuestro buyer persona a mediados y fin de de mes exacto sería por ejemplo si es empleado de gobierno pagan creo veinte veintiuno veintidós creo yo no estoy seguro si son personas verdad entre catorce quince primero dos tres entonces ya tenemos insumos para ir a ganarnos el mercado entonces yo conozco publicista que el buyer persona le agregan como veinte variables para segmentar imagínense para segmentar solo para vender a este perfil ahorita aquí solo tenemos uno dos tres cinco variables seis siete variables si entonces esto es el propósito de este del buyer persona vender hacer segmentaciones bien específicas o aproximadas recuerden acá como decía verdad John tu que buscar respuestas aproximadas no queremos verdad respuestas generales si algo que yo les digo podemos jugar en las dos canchas si yo les digo esta publicidad es una publicidad general o es una publicidad específica si entonces la publicidad general te dice hola visítanos venga venga a comer al restaurante con su familia donde tenemos los mejores precios y el mejor ambiente eso no me dice nada y es una publicidad general si y ahora en la transformación digital en la economía azul digital como les digo aquí en el salvador que se está consolidando se está expandiendo la publicidad lo que más funciona es la publicidad específica publicidad inductiva si inductivo me refiero que ir de los detalles a lo general y lo deductivo es de lo general a lo específico si entonces quienes aplican esto quieren aprender publicidad inductiva publicidad específica sencillo les digo yo vayan o dedíquenle un día a tiktok esa plataforma ocupa micro gestión micro learning que es una tendencia en países desarrollados o en procesos de desarrollo como la india lo ocupan esto como no tienen idea si entonces si a mi me dicen Juan resólverme ahorita un problema que tengo en publicidad bachivo les digo yo lo que voy voy a escuchar primero que es lo que quiere el cliente me dice fíjate que no vendo no vienen clientes fíjate que se me están yendo las personas y saben como lo puedo solucionar yo yo les digo vaya yo veo sus procesos no tienen procesos diseñados y le dije por ejemplo me recuerdo a un señor de un hotel le dije vaya el problema que tiene usted verdad es que no tiene no tiene los procesos segundo las personas se van porque no no pueden comunicarse con la recepción para que le lleven la comida para que le resuelvan esto lo otro entonces lo primero que le recomiendo es que vamos a hacer un diseño publicitario donde esté el correo electrónico donde esté el número de teléfono donde esté en redes sociales donde esté la clave del wifi y con eso un ¿saben cuánto invirtió el cliente? invirtió 50 dólares y con eso me dijo miren ahora todo ha cambiado ahorita toda la gente anda allá al whatsapp del hotel y la gente me llama me consulta entonces imagínense una inversión de 50 dólares que alguien puede decir no un simple diseño eso eso no entonces yo lo que hice agarré las variables generales y las transformé en específicas ¿sí? ¿por qué puedo hacer eso yo? porque yo conozco los vacíos conozco la estrategia de la publicidad general y la específica ¿sí? entonces eso ahorita como les digo está cambiando industria está cambiando el mundo y quiero que ustedes de verdad se especialicen otro ejemplo ¿sí? Claudia adelante le escuchamos buenas noches fíjese que yo trabajé en un banco X y eso lo aplicábamos como planificador se llama llenábamos una hoja bueno teníamos una cartera de clientes X potenciales y intermedio ¿verdad? y seleccionábamos los clientes que íbamos a planificar para la siguiente semana llenábamos esa hoja con nombre correo electrónico todos los teléfonos verificábamos por medio de algunos documentos que tenían otros bancos que le podíamos y entonces hacíamos la hoja de análisis todas las cosas que el cliente tenía por ejemplo que le hacemos hipotecarios con X banco tarjeta de crédito y para ver que nosotros hacíamos el análisis de toda esa hoja la llenábamos y todo luego hacíamos el análisis y eso era la llamada que íbamos a hacer la siguiente semana entonces eso era cuantificable era medible ahí podían ver nuestros directores por ejemplo si yo hacía 12 llamadas cuántas llamadas me respondía y cuántos clientes aceptaban lo que yo le estaba ofreciendo entonces es es muy bueno en la práctica sí y como les digo verdad yo lo aprendí estudiando metodología científica rodeándome con gente estadística y como les digo uno lo puede comprobar sencillo entonces por ejemplo cuando hay un problema de marketing de publicidad yo me voy a ver las variables generales y después voy a los detalles digo no tiene proceso no tiene whatsapp no tiene sistematización no tiene una automatización con whatsapp business necesitamos esto necesitamos lo otro le digo si usted quiere resultados diferentes haga cosas diferentes no puede hacer lo mismo esperando los resultados le digo yo entonces lo primero es eso sí como les digo esto lo aplican multinacionales bancos empresas startups lo aplican freelance pero si usted lo comprende esta es una mina de oro ¿sí? ¿por qué? porque así la gente le va a comprender mejor ¿verdad? yo puedo decir les voy a dar un ejemplo de publicidad general deductiva puede decir venga a comprar a pupusas en el paseo del carne deliciosas y los mejores precios entonces no me dijo nada el anuncio sino que es una publicidad generalista bien genérica o deductiva entonces en cambio yo hago la transformación digo venga al paseo del Carmen Berta estamos ubicados frente al parque por ejemplo en la casa número 402 las pupusas las primeras 30 personas las pupusas se las llevan a 25 centavos de dólar aproveche esta gran promoción y valida hasta el 10 de julio de 2023 o hasta agotar existencia entonces la gente dice wow allá o sea me gusta esa promoción va a ir ¿sí? y acá como les digo son dos escenarios jugamos en dos canchas entonces las personas como les digo las empresas conocen esto ¿verdad? los que estudian ¿verdad? los que no les gusta estudiar pues lastimosamente les van a ganar el mandado así como decimos aquí en El Salvador y yo quiero eso que ustedes aprendan a hacer sus propias redacciones ¿verdad? ahorita estoy en GPT ¿verdad? ¿sí? me escuchan sigo aquí voy a ponerle hacer un copy inductivo específico para vender comida rápida en la calle vamos a ver qué interpretación un copy en publicidad dice que es algo relacionado ¿verdad? a una redacción ¿verdad? o un anuncio y acá me está haciendo como como el discurso ¿sí? vale entonces acá acá por ejemplo acá dice descubre la deliciosa experiencia de nuestra comida rápida callejera en cada bocado te transportarás a un mundo lleno de sabores ¿sí? auténticos y una variedad de opciones acá por ejemplo la herramienta no me entendió lo inductivo ¿verdad? sino que por ejemplo agregar números agregar detalles entonces acá lo que yo tendría que hacer es fusionarlo con el ejemplo que yo le brindaba ¿sí? entonces acá dice imagina el aroma irresistible de fancy farms las hamburguesas más jugosas y papas fritas crujientes hechas a la perfección para satisfacer tu apetito poraz a las doce del mediodía ¿sí? entonces acá son ejemplos ¿sí? bueno vamos a hacer ahorita un pequeño resumen ¿verdad? de lo que hemos abordado y compañera Claudia ¿qué aprendizaje considera que ha sido el más importante? ¿qué es lo que le gustó más de la clase? ¿y cómo cree que podemos hacer dinero? ¿sí? con esto que acabamos de abordar recibir y practicar ¿sí? bueno para mí lo más importante es la segmentación de los clientes ¿verdad? porque así usted sabe específicamente a quién a quién va dirigida la publicidad que que se va a hacer que le puede vender ayuda mucho en la práctica con para usar las herramientas que nos están proporcionando y para hacer mucho matiner ok excelente compañera Daniela Vilanova ¿se encuentra por ahí? ¿sí? hola buenas noches ¿qué tal? muy bien vaya ¿qué aprendizaje considerable cree que puede ya llevarlo a la práctica mañana y podamos hacer pistos fíjense que me gustan mucho este estas aplicaciones pero tenía una pregunta es que por lo menos para descargar el chat y que usted utiliza en el enlace ¿verdad? en el grupo ahorita se los voy a reenviar en el enlace ahí usted tiene que registrarse ¿sí? usted tiene Facebook o ha tenido sí claro vaya entonces usted se va a registrar como si estuviera registrándose en Facebook ¿sí? lo primero ¿verdad? le van a pedir un correo electrónico luego un número de teléfono le van a mandar una autenticación de un código luego va a poner ahí su nombre y o sea son cinco pasos casi para registrarse ¿sí? sí lo estaba haciendo pero me quedé muy mejor ahí les mandé el enlace para los compañeros ¿verdad? entonces en ese chat esa es una herramienta gratuita ¿sí? y usted la va a ocupar para practicar ¿verdad? ¿sí? bueno bueno excelente gracias compañera compañera Wendy de Hernández nos escucha ¿qué considera fue el aprendizaje ¿verdad? de esta sesión el más significativo pues me llama mucho la atención todo lo de que ya como usted mismo comenta ¿verdad? a mediados pasando el tiempo ya estamos en pleno siglo 21 y tenemos que irnos modernizando ¿verdad? ya el que quiere aprender y modernizarse pues tiene que poner de su parte ¿no? solo quedarse esperando a que todos vayan avanzando y quedarse uno estancado en mi caso este quiero ponerlo mucho en práctica porque yo soy de esas que quiere estar en la cima pero como que por miedo o que se yo no no arranca ok entonces la misma recomendación ¿verdad? como les digo tienen que ser curiosos por lo menos tienen que registrarse en esta herramienta miren las sesiones ¿verdad? que se cuelgan en YouTube y pues para que podamos ir avanzando ¿sí? compañera Jocelyn Castro ¿cómo está ahí la comunidad? fancy fans díganos ¿qué aprendizaje se lleva en el trabajo? definitivamente las nuevas herramientas que usted nos comparte en cada sesión creo que son demasiado importantes para poner en práctica otro que otro apartado que sí siento que estuvo bastante interesante fue aplicar el embudo AIDA sabemos que es algo bastante importante para definir más bien comenzar a crear estrategias ¿no? para atraer convertir cerrar y deleitar sobre todo creo que eso fue lo más oportuno que pudimos ver este día aparte de todas las herramientas que nos comparte para ir creciendo la comunidad de fans y fans excelente sí entonces bueno hasta acá llegamos igual ¿verdad? les agradecemos en nombre de inglés corporativo y que tengan un excelente descanso ¿verdad? mañana hay clases ¿verdad? el viernes que no hay clases pero como no tenemos clases no es vacación ¿sí? así que mañana tenemos la sesión y también el recordatorio de en la medida de lo posible traten de resolver ¿verdad? la evaluación ¿verdad? o el contenido de la primera semana ahí en una plataforma digital y pues igual cualquier consulta igual mi compañero ¿verdad? del centro de formación está pendiente y yo también ahí les puedo resolver alguna duda pregunta sugerencia que haga y pues ahí estamos a las órdenes ¿sí? ok muchas gracias 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 ¡Gracias!